Próximo partido, tomando en cuenta las otras ausencias que tendrán. Bien, yo creo que el grupo se preparó de buena forma, está haciendo la parte final que se puso más de juego, y soltarlo en cuerpo después de tanto correr y un juego pretemporal que se hizo, pero el grupo está muy bien, que se las ausencias, sabemos que el sistema complicado es un plantado, pero bueno, es que le toque jugarlo, lo va a hacer de la mejor manera y saliendo el tiempo de la posibilidad. Tomando en cuenta el hecho de que llegaron a la final el final pasado, ¿cuáles son los objetivos? ¿Hasta dónde tienen Tigres y la va la apuesta para este otro torneo? Tomando en cuenta también la Copa de la Inglaterra. Igual, yo creo que tenemos las mismas aspiraciones, queremos estar nuevamente en una final, y no se pudo lograr el objetivo en la final pasada, creo que será importante arrancar nuevamente con la obligación que tenemos de ganar, más sin casa, que la verdad que nos costó un poco también al principio, después en la final también nos costó ganar, pero bueno, la verdad que ese es un punto que era importante, pero bueno, para estar grabando aquí de semana va a ser importante para nosotros, para bachar oler de que estamos en. Querido, buenas tardes. ¿En el personal ya estás al 100 para el inicio? Hablábamos de hacer ideas de que el recurrente es al punto de una bolsa en la rodilla, ¿cómo estás haciendo esto? Bien, de mucho mejor, es el fútbol que es lo importante, quizás la parte física no la hice toda completa, pero el fútbol se siente bien, está cómodo, se tuvo que equilibrar nuevamente en una hora más rata, para hacer un poco de trabajo con el próximo, que es lo que uno lo tiene más inquieto, pero ya está tranquilo, es el fútbol que es bien, con la misma ganas de siempre, con la misma actitud, y el día sábado para estar dentro del campo de fútbol. ¿Puedes decir cuál es el fútbol síntico para nosotros? Pará, pará, yo creo que uno siempre quiere jugar, pero hay que tratar en un nuevo momento, pero que el que ama el equipo es el cuerpo técnico, eso tenemos que adaptar orden, tratar de hacer las cosas bien, hay que seguir apoyando al grupo si hay que estar afuera, y si está de hecho, si hay que estar todavía, pero si no le toca adaptar, creo que el apoyo para el compañero siempre es fundamental. Tú tienes un señor de jugar realmente, pero ¿esto es un cliente y un costo para ti? Siempre es riesgoso, yo creo que desde la línea era riesgoso, yo jugué igual así con la rodilla, creo que uno lo que quiere es jugar, por ejemplo se lo contrata, pero a veces puede ser perjudicante para el jugador, pero eso después, si yo pensé hacer frío, puede costar un poco de tiempo, pero en el momento creo que lo importante era jugar, esas cosas bien para llegar a un final que lo logramos, no sería el objetivo, y ahora también tratar de hacer lo mismo, tratar de jugar, tratar de recortar lo que uno sabe dentro del campo de juego, que es algo que es un extremo de torneo, pero a partir de ese día lo he hecho. ¿Egidio, la carga de partidos que has tenido en los últimos años, se está dejando un poco en el principio? En el momento costó, tanto ya, tanto partidos de prima, no he tenido descanso tanto con la selección, ni con el equipo que he estado antes, quizás un poco costó también a cada uno mundial, que no puedo usar hasta cuándo puede jugar, hasta cuándo se puede seguir al máximo, porque era el momento de un parate, que pasó medio y bien, para recuperar un poco el cuerpo, ya tocaron un poco la parte física también, sabemos que ahora tenemos dos torneos, tenemos partidos de prima, pero esta nueva selección, tenemos mucha competencia, de cual medio uno empieza a veces. Bueno, a ver, si yo tanto arriesgaría que estés dentro de la cancha el sábado, si no está el circuito tomando en cuenta las bajas que tiene el equipo, que por ahí son bastantes. Es una baja más importante, la verdad, en el público al principio, es difícil implantarlas, pero hay jugadores que están haciendo las cosas bien, tratar de apostarlas, sea que sea que me toque jugar, yo creo que si me toca iniciar, bienvenido sea, no sé si está la orden del cuerpo técnico, pero bueno, lo que deciden es ser el final, y bueno, está tranquilo, yo creo que si está dentro es mucho mejor, pero si está fuera también, porque va a estar aportando a la compañía, me tengo que jugar, y con muchas gracias por hablar. ¿Si vale la pena invitar a jugar este partido? ¿Es el motivo de tomar en cuenta que hay muchas situaciones? Todos los partidos son importantes, nosotros no hay que defenderse, pero bueno, el arranque del campeonato es fundamental, sabemos que a partir de la sexta fecha estemos en la doble competencia, pero bueno, uno quiere tratar desde el inicio, no quiere dar ventaja en ningún momento, quiere jugar siempre, y bueno, no quiere todo. El empate es lo último que pensamos, yo creo que siempre se piensa en ganar y mucho más en casa, creo que nos tocó un poco también en específica que está el campeonato como le dije, pero arrancar ganando en la primera sexta es fundamental, por todo lo que se viene después, yo creo que más allá de todas las ausencias que tenemos, la decisión que pronto van a estar recuperándose, uno siempre quiere estar dentro del campo de juego, por más que sea invitado, ¿no?, pero uno quiere jugar siempre, tratar de aplicar siempre el cuerpo al máximo para entregarse por el equipo, y es una cosa importante. Ejirio, ¿qué te parece la manera en que se han empezado, sigue decidido sobre todo por el empleador sudamericano, en lo históricamente pocos son los equipos de México que han dado de importancia, tal vez que se merece una poca libertadores, a ti les le tocó haber dado con las tres partidas, pero ahora se pretende para dar la cara a este torneo. Bueno, se sumó jugadores importantes, de mucha calidad, una buena persona que es lo principal de todo, sabemos que tenemos un plantel muy amplio, y cuando toque dividirse para viajar a jugar con la libertad de goles, estamos todos dispuestos a acatar la obra, por lo que por algo se hizo un plantel tan amplio para juntar a todos los jugadores. Ejirio, buenas tardes. En el semestre anterior, fuiste un jugador que vio más partidos, acción, selección, en el club, en el torneo de Copa, en promedio jugabas cada tres días. Ahora, ¿cómo tomas esta posibilidad de tener que descansar físicamente, porque te podrías lesionar y poner más partidos? ¿Tú cómo tomas esta decisión que tenías que tomar a lo personal, de tener que parar cuando eres un jugador que normalmente lo acabas de decir, quieres jugar todo? A mí me gusta estar afuera, porque cuando te toques jugar dos o tres días, el jugador tiene que estar preparado para todo, porque lo principal es estar dentro del campo de juego y no fuera, como es como estar, o en medio de la excursión, o en el último partido del estadounidense, con interlocación afuera también, o se desespera para estar dentro del campo de juego, pero a veces que no se puede. Yo creo que el jugador se prepara de una forma, en esta parte física, para juntarlo del torneo, o jugar cada tres días, pero uno a veces tiene, ya que por medio tiene partido con su selección para jugar, y hay que decir, no puede descansar lo suficiente, pero ya tuve el descanso esta semana, a partir de ahora empieza el jugador para todos, empezamos a jugar que es lo principal, y después el jugador no mide, si juega cada dos o tres días, o si juega el fin de semana, o si tiene que descansar el jugador de mercado para todos. Ejidio, Ligres es uno de los equipos que más que importante va trabajando en la idea de juego, cuando ha llegado los jugadores que se incorporan, que podríamos ver, en cuanto a la evolución, el desarrollo de la idea de juego, tomando en cuenta que ya es una idea consolidada. Es de la misma forma, creo que todos los jugadores que han llegado, van a aceptar la orden de integrador, o el sistema táctico también, yo creo que estamos todos preparados, a ser quien sea, a aceptar su mente o sea familiar, para hacer lo que están reflejando en la semana, y el fin de semana van a tratar de hacer un agancho, porque se están haciendo las cosas bien, se están trabajando de buenas formas, es el mismo sistema que hemos trabajado en la temporada pasada, yo creo que todos los jugadores, ya agarraron rápido que es lo principal, y ya sabemos a lo que pongo. ¿Hay vida ventaja sobre los rivales, cuando ya se sabe que esa idea se dominan? Cuando tienes un tiempo trabajando bien, y más cuando es el mismo sistema, son las mismas características que tienen los jugadores, yo creo que lo principal, puede sacar un poco de ventaja, pero hay que presentar un poco más. ¿Por qué va a preguntar? Como jugador sudamericano, ustedes conocen bien, nuestros tránsitos no hacen bien, ¿crees que Tigres tiene los argumentos suficientes, para ser protagonistas, en clausura y negación? Eso es lo que vamos, lo que queremos nosotros también, tenemos un plantel muy amplio, queremos llegar lo más lejos posible en la copa, sabemos que este torneo es muy difícil, aunque dejamos mejor ese equipo, nosotros somos parte de ellos también, por eso estamos afrontando un lado, dos torneos de la misma forma, con las mismas leyes. ¿Es la oportunidad perfecta, para que Tigres se quite, esa mala imagen que dijo la última vez, que muchos se criticaban, que no apostaban por los torneos internacionales, es la oportunidad esta, para que Tigres también trascienda fuera del país? Yo creo que bueno, como le dije últimamente, me tocó jugar con los Libertadores por San Luis, no le dan tanta importancia, yo creo que aquí Tigres está dando una importancia, muy buena para los Libertadores, lo que se juega también dentro de ellos, porque es una competencia muy buena, en la internacional, porque quizás muchos no han jugado y otros no, puede ser la primera vez, y bueno, ahí tenemos que hablar un poco más con ellos, tratar de, de decirles lo que es jugar una Copa Libertadores, hablarle a los más jóvenes, que puede tocar, arrancar jugando, o ser suplentes, o viajar a ciertos estadios, pero ahora que puede ser una presión importante, pero yo creo que, la competencia la vamos a tener, tanto en torneo local, como en el proletario. Muchas gracias Tigres. Gracias.